Tus abejas murieron hace días, Lisa. Estas son irritables descendientes mutantes y tienen resistencia para sobrevivir en cualquier ambiente. Hemos sido invadidos por un enjambre de abejas asesinas. Una nueva amenaza ha llegado a Estados Unidos desde Asia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como algunos ya sabrán, este tipo de video no es mi fuerte. Pero hice un video el cual tuvo muchas reproducciones y muchos likes, entonces seguiré hablando de estos temas lo más que pueda. Tengo que aclararles algo. Hay videos donde son videoblogs en este canal y videos de bromas y de tutoriales. No siendo más, suscríbanse, dejen un like y empecemos con el video. Para los que no saben, los Simpsons desde que empezó lo hicieron como la familia típica de los Estados Unidos. Pero al pasar del tiempo, más bien las familias de los Estados Unidos se convirtieron a los Simpsons. Los Simpsons han mostrado ya muchas veces, por así decirlo, predicciones de cosas que van a suceder. Pero nosotros sabemos que en realidad no son predicciones. Es que simplemente los Simpsons son dominados por la élite mundial. Y por eso es que acertan en tantas cosas que han pasado. Entonces, no siendo más, les voy a dejar un capítulo en el cual los ciudadanos de Springfield están diciéndole al doctor que necesitan una cura para la pandemia por la cual están atravesando. Esto llega también al momento en el que llega un virus a Springfield y se declara pandemia. Entonces, una vez esto, los habitantes de Springfield van donde el doctor a exigirle una cura. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! El doctor lo único que les dice es, hay que esperar, vayan y descansen. ¡Ja, ja, ja! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Qué pasa en ese momento? Ellos van y tumban un camión y de ese camión salen avispas que empiezan a picarles a todos. Tal vez hay en este camión. No siendo más, también hay otro capítulo en Los Simpsons en el cual nos muestran como un enjambre de abejas se dirige a un estadio que tenía forma de panal. Hija, tengo una sorpresa muy especial para ti. ¿Mis abejas? Tus abejas murieron hace días, Lisa. Estas son irritables descendientes mutantes y tienen resistencia para sobrevivir en cualquiera. ¡Me acabo estaño que parece un panal! ¡Alto! ¡Soy una de ustedes! Te detestamos a ti más que a nadie, Dios mío. Entonces, ¿por qué me enfoco en precisamente Los Simpsons? Porque Los Simpsons supuestamente son el modelo de la familia estadounidense. Y precisamente en Estados Unidos es donde ha llegado este abismo. Una nueva amenaza ha llegado a Estados Unidos desde Asia. Bueno, recuerden que también tengo muchos más videos de tipo bromas, tipos videoblogs. Si los pueden ir a ver, me apoyaría muchísimo. En serio, si se suscriben al canal, dejan un like y dejan un gran comentario aquí. Recuerden que si quieren más videos así, pueden dejármelos en la caja de comentarios o escribírmelos al Instagram. Pues yo los estaré mirando, los estaré leyendo y miraré a ver qué tipo de video sale. Y ver también los otros videos. No se les olvide. Nos vemos en un próximo video.